Con una inversión de 209 millones de lempiras procedentes de la tasa de seguridad, el presidente Juan Orlando Hernández inauguró este martes en Tegucigalpa las instalaciones de la naciente Dirección Policial de Investigaciones, DPI, la cual sustituye a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hoy ustedes surgen a la vida como dirección con la confianza de un pueblo que ha sufrido demasiado y que por su autodeterminación, por su voluntad va a exigir alto desempeño de parte de ustedes y no es para menos porque la expectativa es alta. El mandatario destacó la nueva era que a su juicio vive la institución policial, con capacitación verdadera y no ficticia como sucedía a finales de la década anterior, cuando cualquier persona engrosaba las filas policiales con solo un entrenamiento de tres meses. Venimos de ese bacho oscuro donde los operadores de justicia todos habían sido olvidados por los niveles de decisión política, sin el presupuesto adecuado, sin los protocolos de certificación que deben de ser antes de ingresar al entrenamiento, durante, después de graduarse y deben ser periódicos. Por su parte, las altas autoridades policiales destacan las tres etapas de formación de la DPI, así como la tecnificación de la misma. Diferencia notable y marcada con la fenecida DNIC. La primera fase, que consiste en la construcción de estas instalaciones que hoy estamos inaugurando. Su equipamiento con 20 laboratorios móviles, de los cuales 5 están aquí a la vista de ustedes, 15 llegarán a finales de noviembre. La segunda fase, que consiste, que está enmarcada en la construcción de un laboratorio criminalístico en este mismo complejo, porque este complejo, la tercera fase consiste en la construcción de dos edificios administrativos más en este mismo complejo también, la construcción de un complejo de investigación criminalística en San Pedro Sula y la construcción de 5 edificios en las principales cabeceras departamentales de nuestro país. De esta forma vamos hacia una policía técnica, que dispone para la gestación de sus funciones de mejores herramientas, que la van a permitir ejercer su labor con más eficiencia y eficacia, donde cada uno de sus funcionarios están certificados y con capacidades donde han adquirido nuevos conocimientos. La primera fase de la DPI también contempla la apertura de oficinas regionales en las ciudades de San Pedro Sula, la Ceiba Santa Rosa de Copán, Comayagua y Choluteca. La entidad contará con mil investigadores asignados, los que cuentan con procesos certificados y aprobaron las pruebas de confianza que aplica la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policiales.